Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro anuncia ley antibloqueo para enfrentarse a sanciones de Estados Unidos. Venezuela tiene que blindarse, económicamente, aseguró el gobernante, sin ofrecer detalles de la propuesta chavista. Los invito a que dejen su opinión. Su argumento es muy importante, muy valioso para este canal. Así que los invito ya mismo a dejar un comentario y un me gusta para apoyar este equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Nicolás Maduro anunció el domingo que presentará ante la Asamblea Nacional Constituyente una ley antibloqueo que le ayude a revertir los efectos de las sanciones económicas de Estados Unidos y promueva la remontada económica del país. Hemos ideado, readaptado y creado una ley constitucional de carácter especial contra el bloqueo y las sanciones criminales de Estados Unidos. Esta semana, el martes, se la vamos a entregar a la ANC para que le dé la urgencia reglamentaria y la aprobemos, dijo Maduro durante una jornada de trabajo transmitida por la televisión pública VTV. La ANC es un cuerpo de más de 500 miembros, todos afectos al chavismo, y que fue instalada en agosto de 2017 para reclamar una nueva constitución, sobre lo cual no se conocen avances. Pero en la práctica, el órgano que no reconoce en la oposición ni buena parte de la comunidad internacional ha asumido las labores legislativas del Parlamento y promulgado leyes. Blindarse de manera urgente. Sin dar detalles de la nueva herramienta legal, dejó claro que la idea proviene del Ejecutivo y que el proyecto de ley contó con la asesoría internacional de expertos, a lo que tampoco identificó. Venezuela tiene que blindarse de manera urgente contra tantos ataques y comprender una remontada económica, financiera y social, agregó el mandatario antes de estimar que la ley pueda comenzar a entregar resultados en el último trimestre de este año. Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa desde hace más de un lustro por la mayor crisis de su historia moderna, con alta inflación y escasez cíclica de productos básicos y hasta gasolina, pese a que la capacidad instalada en las refinerías del país. El gobierno de Maduro responsabiliza por la crisis a las sanciones económicas de Washington, que alega le impidan el acceso a recursos, materias o equipos en el mercado internacional y bloquean pagos a proveedores. Pero la oposición venezolana traslada al propio Maduro y a sus colaboradores por la culpa de la crisis, al tiempo que señala que solo un cambio de gobierno permitirá superar los problemas de la economía. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar informados y quieren estar al tanto de lo que pasa últimamente en Venezuela. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.